Está muy discreto, Ricardo por parte de padres, Mario Alberto Burgempe ¿Cómo le va a Lagarto? ¿Cómo anda Ricardo Mario? Bien, contento de estar compartiendo este Lagart Monday Ah, veo que está de moda ahora, un lagarto Con descuento, no hay Lagart Monday Bueno, cuando esté bien Bien, no, le quiero mandar un saludo a mi prima, la flaca, que está cumpliendo años No me digas Sí, la Jennifer Ornella Félix cumplió, el marido le dice restaurant vegetariano ¿Por qué? Le dice no me digas Sí, porque por más que le busque no le va a encontrar nada de carne Hablando de un restaurante, lagarto Va un guaso a un bar Sí Y se arrima hacia la barra y le dice, maestro, tráigame tres cervezas, tres chops ¿Tres chops? Dice, bueno, le voy sacando de uno, así no se le calienta No, 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 y si tráigame tres, los tres juntos Bueno, le pone los tres chops Dice, yo sé que a usted le va a parecer raro, le dice el tipo al del bar Dice, pero ¿sabe qué pasa? Dice que yo tengo dos hermanos que viven en Europa Y nosotros todas las tardes nos juntábamos, tomamos una cervecita Y bueno, nos pusimos de acuerdo, dice que a la tarde nos tomamos tres cervezas Es una manera de sentirnos juntos Juntos, qué lindo Ah, mire qué bien, le dice el mozo, qué bien Bueno, y así todas las tardes el tipo iba, se tomó tres cervezas Y un día cae el guaso y hace medio con cara preocupado, hace Le dice, ¿qué tal, cómo le va? Dice, tráigame dos cervezas Uh, uuuh, otra vez el tipo le pone las dos cervezas Y le dice, disculpeme, dice, no me quiero entrometer Pero, ¿falleció alguno de sus hermanos? No, no, dice, soy yo que dejé de chupar Son cosas que pasan en los bares, Lagarto Hay en la Curbalation, en la Curbalation hay cada bar La otra vez venía el mozo, trabajando en una milanesa con papa frita Y con los dos dedos estos sostenía la milanesa Le dice al cliente, pero no sea asqueroso Dice, ¿cómo va a poner los dedos en la milanesa? Está bien, dice el tipo, si usted quiere lo saco Pero si se me vuelve a caer, no me diga nada Esto le pasó a un viajante, Lagarto Hablando de bares, venía el tipo, estaba muerto de hambre Vio que hay tramo de ruta, que no hay estación de servicio, no hay nada Un hambre, tenía el tipo, y venía así por la ruta Y ve un cártel que decía bar Pero era medio raro, porque decía bar, pero tenía una lucesita roja en la puerta Epa, sí, había antes Esto no fue en Córdoba Dice el tipo, qué raro, dice, porque decía bar Y él dice, tengo un hambre, dice, paro lo mismo Para, así entra y era un bar normal Entonces llega el tipo hasta el mostrador, mira, sí, había un cártel grande Y en el cártel le decía, sándwiches de mortadela, 50 pesos Cholipán, 90 pesos Lomito, 150 pesos Caricias íntimas subidas de tono 300 pesos Mira el tipo, hacia atrás de la barra Había una chica linda Dice, ¿flaca? Dice, ¿no va a venir? Arde, papi ¿Vos sos la que hace la caricia íntima subida de tono? Sí, dice, bueno, lavaste bien las manos que quiero un sándwiches de mortadela La verdad, tengo un auspicio para el chistazo de la semana ¿Tiene auspicio? Y hablando de gastronomía de la curvalación Presenta el chiste de la semana A ver, ¿qué es el auspicio? Auspicia, Restobar Fifi Fifi El restaurante carteludo de la curvalación Comida gourmet a precio de barrio Esta semana, sushi de tripa gorda 90 pesos Cazuela de marisco Sin marisco Íntegramente elaborada con dientudo Besugo y renacuajo 60 pesos Restobar Fifi Come carteludo Paga ratonazo Ah, muy bien Restobar Fifi Come carteludo, paga ratonazo Comida gourmet a precio de Restobar Fifi El chistazo de la semana El chistazo de la semana El cocinero nuevo, Dante se llamaba Ajá Sí El dueño del bar era muy, muy jodido Con el tema de la limpieza Muy cuidadoso Quería que todo estuviera limpio Y ese día en el menú había almóndigas Ajá, almóndigas Viene el dueño y dice Me voy a la cocina A ver cómo está trabajando el cocinero nuevo Sí Se mete hacia la cocina Lo ve Y está el dinero preparando las almóndigas Dante Sí Una pila así de carne molida El dinero metía la mano así Y así ¡Ay! Ah, qué calorón ¿Qué haces acá? Sí Se frega todo Y agarró No, ese calor que hace acá en la cocina Y así Claro Claro, y lo ve el tipo Le dice Pero escúcheme una cosa ¿Cómo va a hacer semejante cosa? ¿Dónde estudió gastronomía usted? ¿Dónde estudió gastronomía? ¿Cómo va a agarrar con la mano así la carne? Bueno, y dice ¿Cómo quiere quedarme las almóndigas? ¿Cómo? ¿Cómo? Así se hace Dice El tipo agarró dos cucharas Sí Levanta con una cuchara un poco de carne Y hace Le da la forma Y está perfecta Hace una pelotita de golfe Claro Así se hacen las almóndigas Póngase a practicar Que yo la próxima vez Que lo vea tocando la comida Con la mano lo he hecho Claro Bien Dice No se ponga así Eso Agarró en él y se pone a practicar Levanta así Y así Y sigue armando así Sí, sí Hasta que le agarró la vuelta Ya llega un momento Que las armas Pasaron unos días Cuando había almóndigas de vuelta Otra semana Lo va a ver A ver cómo estaba trabajando Dante Y lo ve ahí Que armaba las almóndigas Y cazaba la cuchara Rebea Hacía Hacía 10 almóndigas por segundo Claro Viene el dueño Le dice Lo felicito La verdad Lo quiero felicitar Dice A ver vengan todos Dice Los mozos La señora que le hagan los platos Ven Esto es un ejemplo Esto es un ejemplo de empleado Esto es lo que Hay que decir las cosas Una vez y que las hagan Dice Eso es lo que quiero de usted Venga le doy la mano Lo felicito Dice Se da vuelta así Para darle la mano Y tenía una soga Colgando acá De la bragueta Una soga Y le doy la mano Así le dice Disculpe Me dice La soga Ah no Dice Porque usted me dijo Que yo en el horario de trabajo No toque nada Que pueda tener germen Virus Baterias Así La soga Yo la tengo atada ¿Cómo se llama? Al amigo Y entonces dice Cuando yo quiero ir al baño Yo me lavo bien las manos Lo único que toco es el cierre Dice Yo bajo Entonces Agarro la soga La soga Claro A ver Hago lo que tengo que hacer Y ahí Dice No toque nada Bueno dice No era para tanto Le dice Pero bueno Lo felicito Ahora se que menos duda Dice ¿Cómo hace para guardarlo? Oh Con las cucharas No Ay no No La tengo Gracias Gracias Bueno